bien muchas gracias a los equipos de radio fe y alegría la página de tanetanay.com en la mañana de hoy amigas y amigos como bien lo puede observar en la mano izquierda lo tengo sujetado jabón artesanal uso doméstico fabricado aquí en nuestro estado delta amacuro cortesía de ure free a mi lado se encuentra su propietario jose flores para que nos explique entonces en la actualidad cómo se encuentra ure free la empresa ure free que en este momento está produciendo pues funcionando en nuestro estado del tamacuro su palabra y te escuchamos muy buenos días pueblo venezolano y del tano pues en estos momentos nos encontramos como sabemos que nuestros productos no están siendo prácticamente comercializados porque en verdad nos falta un gran apoyo pues del gobierno regional y nacional no digamos porque ya estamos hicimos un enlace con el ministro marco torres y con el ministerio alimentación pues bueno esperando pues de su gran apoyo regional de aquí del estado más que todo para ayudar a combatir esta distorsión económica que existe en el país y para después buscar manera de brindarle el apoyo al pueblo de esos conocimientos productivos que tengo yo vamos a hacer lo que una vez lo hizo mahatma gandhi en la india pues que podremos ser un país productivo autosustentable para después llevar eso al desarrollo endógeno que que quería nuestro comandante chávez